Gracias primo, vamos a ver si se sabe de este Que soy bonito primo, vamos a hacer historia con los oídos aquí en Cochina Venga que soy más fuerte Si eres pobre te humilla la gente Si eres rico te humilla la gente Un amigo sedentio a la madrugada Ahora tiene el dinero del sol Si eres pobre te humilla la gente Si eres rico te tratan de bien Un amigo sedentio a la labia porque pobre ya no quise ser Ahora tiene el dinero del sol Por costales que van a dar fe Como el fero y ser el centenario Por la joya que ríe en su pecho Ahora todos lo ve indiferente Se acabaron todos sus precios Con los pobres que traen caras Con el signo de peso Con el signo de peso Pero no hay que levantar a los ángeles para el carajo Y regresa en comunidad Pero no hay que levantar a los ángeles para el carajo Pero no hay que levantar a los ángeles para el carajo Pero no hay que levantar a los ángeles para el carajo Y regresa, el 1%, van a dar fe ... ... Seguir mucho cuidado, que usted se dedique, échale muchas ganas, háganlo bien hecho.